Carlos Tevez, Tevez ¡No! ¡Qué fue! ¡Golazo! ¡Qué gol espectacular de Carlitos Tevez! Con el debut en el Everton ¡No pueden permitirse más errores ahora! ¡Uno más podría contar con su gol y quizás el partido! ¡Qué gol increíble, muchachos! ¡Qué gol! ¡Brutal! ¡Brutal golazo! No, es que no llega nunca el arquero Pitechek ¡No, es que no llega nunca el final de la retransmisión de esta tarde! ¡Muchas gracias, Iñaki! Bueno, ha sido fenomenal, Juan Carlos ¡Y nos veremos!